Hoy los saludo desde el Templo del Softball en Cartagena, el emblemático Campito, un espacio restaurado por la Gobernación de Bolívar para la práctica del deporte y el disfrute de la comunidad. Bueno, nos encontramos en el Campito Boca Grande supervisando una de las obras más importantes que estamos haciendo en materia deportiva por parte de nuestra Gobernación de Bolívar. Una obra que tiene un porcentaje de avance del 95%. Esta es una obra que beneficia a todo el sector de Boca Grande, de un valor de 4.686 millones de pesos. Estamos ya prácticamente en la finalización del contrato. Y también en el día de hoy quiero compartir con todos ustedes, sobre todo con los amantes del deporte que hemos recibido por parte del distrito, la autorización para poder intervenir también la cancha de microfútbol que es aledaña al Estadio de Sorbo del Campito Boca Grande. Hemos usado la cancha durante más o menos 20 años. Bueno, esto es un regalo de Dios y de la Gobernación de Bolívar por darnos este magnífico escenario. Para mí este campo de softball representa muchos recuerdos. Yo voy a acompañar a mi papá cuando él jugaba acá. Ahora yo también soy jugador. Entonces para mí esto es historia, recuerdos. Y es un espacio para compartir en familia. Para toda la gente del barrio cuando pase por aquí y vea esta gran obra y este gran monumento que está ahora mismo en el barrio de Boca Grande y Castellarán. Estamos listos para terminar. Los esperamos con las puertas abiertas para la inauguración. ¡Gracias!